Oigan, pues resulta de que, fíjense que después de muchos años, Lupita D'Alessio dice que era bien imposible estar viviendo con Jorge Vargas, que porque era bien insoportable y no sé qué tantas cosas, y que él, ella, le cedió la custodia de sus hijos porque dijo, ay, como quiera me los va a pelear y me los va a querer quitar. Mejor se los cedo. Uy, dije, uf, bueno, con permiso, y como yo sabe, en la furia yo no le di importancia, ¿no? Y siete años conocí a Jorge Vargas. Y ahí empezó la historia de amor. ¿Y después de ese amor? Y me cansé embarazada. Del primero que se nos murió a los 28 días de nacida. Tuve cuatro, tuve... Este fue el primero. Tres varones con Jorge Vargas. El primero que se nos fue, Jorge y Ernesto. ¿Te pusiste el nombre? Jorge. Porque Francisco, igual que su hermano. Era el mayor, tendría como 50 ahorita, 50 años. Sí, un tipo un poco difícil de carácter, muy prepotente, muy celoso, muy celos de artísticos y celos también de hombre, ¿no? Entonces yo, el maltrato no. El maltrato sí que no. ¿Y eso que aguantaste? Ocho años, ocho años. Y hasta que me dijo tu carrera o yo, le dije, no, pues, mi carrera le dije. Y también de menos, inclusive, hasta con los hijos, ¿no? O sea, tus hijos o yo... Pues, quédate con ellos, le dije, porque yo sabía que me los iba a quitar. Hay una cosa que se llama dignidad. Y la dignidad, pues, a lo mejor sí te puedes dejar un poquito. Yo sí no pude, yo sabía que me iba a chantajear, yo sabía que iba a usar a mis hijos, él sí, como trofeo. Y le dije, quédate con los hijos, pero yo me voy. ¿Y dónde te firmo la custodia? Le dije, mis hijos no son trofeos, no lo vamos a ir. No voy a andar con abogados, no voy a andar con esto. Pero mis hijos van a preguntar por qué la sangre es la sangre. No los vi crecer. Esos 10 años me dediqué a trabajar. Claro. Bueno, Dios, no recuperas el tiempo. Bueno. Pero Dios te lo compensa con los años y regresan tus hijos y de algún modo, pues, los estoy disfrutando ahora en otra etapa de mi vida y en otra etapa de la vida de ellos. Esa es otra edad, ¿no? Están casados. Ay, no. Uno ya está divorciado. César vive con su novia. Le dije, lo único que no quiero que pierdas es tu dignidad. Y si no te están tratando bien, bórrate de ahí. Tú no tienes por qué aguantar que te pisoteen, que te maltraten, que te hablen feo. No tienes por qué, Ernesto. El error lo hiciste, el error pasó, de hablar, te perdonan y luego te condenan. Vives crucificando. No, eso no está padre. Eso no está padre. Y nadie somos para condenar a nadie. Uno como quiera sale. Ella, cualquiera de militos va a salir, pero lo que rodea, el, el, esto, el hablar, lo que dicen, lo que te quieren hacer, el daño que te quieren, la envidia, los celos, el, eso, eso. Si tú me preguntaras si yo volvería a pasar lo mismo, sí, con tal de llegar hasta aquí. Me arrepiento de muchas cosas, sí. No sé ustedes, pero me impactan muchísimo las declaraciones de Lupita D'Alessio. No juzgo lo que hiciste, obviamente no juzgaría absolutamente nada. Es tu vida y así lo decidiste, pero yo como mamá, de ninguna manera, yo cedería, de verdad, bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia. Ahora, que por más poderoso que sea el pelado, que por más horrible sea el carácter y por terco, jamás cedería la custodia de mis hijos. De verdad, jamás los abandonaría. Entiendo todo lo que tú estabas diciendo, insisto, no juzgo, pero no me cabe en mi cabeza el llegar a esa situación. No, Lupita, no, no estamos de acuerdo contigo. Los hijos siempre van por delante. A donde vaya yo o quien quiera conmigo, mis hijos van primero. Siempre mis hijos a mi lado, siempre mis hijos. Jamás los abandonaría ni por un poderoso. No te juzgamos, Lupita, por supuesto que no. Bueno, eres excelente cantante, excelente actriz, eres una gran persona, pero qué bueno que ya tienes una buena relación con tus hijas. Pero una madre jamás, de los jamás, sea lo que sea, abandona a sus hijos. Yo jamás lo haría. No me cojo sin ellos. Dice que está arrepentida, dice que cambiaría cosas de su vida. ¿Por qué estamos juzgándola? La señora salió a dar declaraciones. No, no te equivocas. La señora sale a decir que está arrepentida de lo que hizo. Las muchachas no están juzgándola. Dicen que no comparten su opinión de haberlo. Se acaban sus hijos con el papá. Ahora les voy a platicar algo. En honor a la verdad, el señor tenía un carácter bien feo. Me acuerdo que yo, cuando Ernesto D'Alessio se lanzó como cantante, le hablo a Jorge Vargas, porque antes le hablabas a sus casas. Le hablé para preguntarle que qué opinaba que Ernesto se haya puesto Ernesto D'Alessio en lugar de Ernesto Vargas, cuando se lanzó como cantante. ¿Qué te dijo? Y que se puso como loco y dijo, lo que pasa es que esos yo no sé si son mis hijos porque han de ser hijos del mole. Así me lo dijo a mí y está documentado en el periódico, en el diario de Monterrey. Aún así, Vicky, existen autoridades, existen abogados, existen muchas cosas para que tú digas, yo me llevo a mis hijos. Esa es su opinión, es la opinión tuya de Ingrid, pero solo el que me en la olla sabe lo que contiene. Y todos tenemos derecho a la redención. Yo se la compro. Claro. Y le aplaudo. Hablando de una mujer que tenía miedo, que le tenía miedo a un hombre. Imagínate, Gina, vivir tantos años, ocho años con eso. Pero si tú le tenías miedo, ahora imagínate los hijos. Por eso, por el bien de sus hijos lo hizo. Pero mira. Por el bien de sus hijos, de sus hijos se separó. Ella pensaba que a lo mejor con su papá estarían mejor, que tendrían una mejor vida. Exacto. A ver, señora que está en casita, ¿usted haría eso? ¿Abandonaría a sus hijos? Mira, la verdad. ¿Usted qué haría? Aunque el hombre sea poderoso, aunque sea lo que sea, existen muchísimas alternativas para que no abandonen a tus hijos. Esa es mi opinión. Sí, exacto. Que haga Lupita D'Alessio lo que ella quiera. Ya hay que decir algo, Gina. Gracias a Dios, nosotros no estuvimos o no hemos estado con una persona que ejerce tanta presión y ni quiero estar en sus zapatos. Ah, dale. Esto ya sucedió. Y vemos que los hijos tienen una relación muy bonita. Qué bueno. Desgraciadamente hemos conocido otros casos en donde se quedan con mucho coraje y dicen, yo ya no quiero tener relación con esta mujer. Pero bueno, qué bueno que todo está bien. Gracias por abrir tu corazón, porque la verdad es que es algo muy difícil el poder compartir. Pues qué bueno que Lupita D'Alessio ahorita está muy unida con sus hijos y que eso ya quedó en el pasado. Claro.